Bueno, después del descanso, quería aprovechar antes de empezar la siguiente exposición, es decir que los colaboradores del CENCO, del curso CENCO, son, aquí lo podéis ver, la Fundación Carolina, la Escuela de Arquitectura de la UPM, el Departamento de Construcción y Tecnología de Arquitectura de la UPM, la Fundación Eduardo Toroja y la Universidad Autónoma de Madrid. Y los patrocinadores, BASF, Grupo Puma, Ingeniería de Seguridad y Durabilidad, MAPEI y SICA, que algunas de las personas de estas empresas están aquí hoy en el curso. Pues vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la evaluación y diagnóstico de la corrosión por efecto de lión cloruro, que va a ser una presentación similar a la de los cloruros, en la de carbonatación, pero con los ensayos de cloruros. Como os comentaba en la presentación anterior, al igual que en carbonatación, hay ensayos naturales y ensayos acelerados. Para el caso del ensayo natural de cloruros, se utiliza el método que se conoce como POMDIN, que es ya casi va a ser norma europea, y luego será una traducción de la norma, luego la española la traducirá a la europea, para que sea la norma 83.986, de durabilidad del hormigón, determinación de difusión de iones cloruro. La europea, aparte del POMDIN, contempla otros dos tipos de ensayo. Uno es sumergiendo la probeta y otro es mediante inmersión, y otro teniendo una de las caras en contacto directo con la disolución, pero nosotros solo vamos a recoger la parte de POMDIN, que ahora veremos en qué consiste. La norma permite obtener los coeficientes o el coeficiente de difusión del hormigón y mortero endurecido en estado no estacionario, y evaluar con ello la capacidad de penetración del cloruro a lo largo de los poros del hormigón para llegar a la armadura y generar la picadura. Para ello, bueno, aquí sí que tenemos los tres métodos. El método natural, no sé muy bien cómo lo vamos a enfocar con la cámara, pero para el método natural lo que vamos a utilizar son la parte de los materiales que hay al fondo de la mesa, una disolución de cloruro de sodio, uno molar o el 3%, es más o menos lo mismo, silicona no ácida, vamos a necesitar para unir la parte de... No sé, ¿me puedo mover? No sé, bueno. Para unir la parte de la piscina con la probeta de hormigón, que la vamos a poner con la silicona, y luego también necesitamos un tubo de cloruro de vinilo o PVC, eso es una tubería partida en diferentes trozos, con diferentes diámetros en función de la probeta que estudiemos. No es lo mismo una rodaja de diámetro 15, que por ejemplo la rodaja que se ha extraído de un testigo, que debe tener diámetro 5 o 7 y medio. Y una película termoplástica, vamos, un parafil, para luego envolver todo el conjunto, para evitar tanto pérdidas de humedad de la propia probeta, como pérdidas de humedad de la disolución que tenemos en el pondim. Y por último, también necesitamos, que creo que es un poco lo más complejo de este ensayo, es una máquina para extracción de cloruros. Una vez que vamos a acabar el ensayo, vamos a extraer un testigo, vamos a extraer la parte central, un testigo de la parte central, donde sí que sabemos que ha habido una penetración de cloruros de manera homogénea, y vamos a tener que realizar un perfil de cloruros a diferentes milímetros. Se necesita un calibre con mucha precisión y el equipo, pues para moler, para extraer ese testigo, y para moler toda la superficie, los diferentes diámetros, para obtener todo el perfil de cloruros. Y posteriormente, una vez obtenido ese perfil de cloruros, tenemos que analizar los cloruros que vamos a tener en cada una de las muestras extraídas a diferentes diámetros, a diferentes espesores. Mi compañero, David Baza, posteriormente os va a explicar todo el tema de análisis de cloruros y otras cosas relacionadas con los cloruros, entonces él se extenderá más en la parte de análisis de cloruros. Luego, posteriormente, a medida que vayamos analizando la norma, os voy a mostrar un vídeo de cómo se hace en el instituto esta obtención del perfil de cloruros con la máquina que tenemos, aunque existen máquinas manuales un poco más sencillas en el mercado. El procedimiento operatorio, pues es a partir o bien de probetas cúbicas, o bien de probetas cilíndricas, o bien de testigos, vamos a obtener, pues podemos obtener diferentes cortes, es decir, una probeta de 15 por 30, podríamos obtener diferentes muestras para hacer el propio ensayo. De tal manera que hay que tener en cuenta que si en una probeta extraemos tres diferentes rodajas de 10 centímetros, por ejemplo, aunque siempre hay una pequeña pérdida en los cortes, la parte de refrentado y la parte de abajo no se pueden poner en contacto directo con la disolución, es decir, habría que darles la cara. Hay una rodaja que queda cortada por ambas caras, pero las otras dos rodajas tendrían que estar en contacto con la disolución por la parte que no es la cara de, bueno, no de refrentado, de la cara superior o la cara inferior de la probeta inicial. La probeta debe curar un mínimo de 28 días en cámara húmeda, aunque es posible hacer el ensayo a otras diversas edades para estudiar, con el fin de estudiar, cómo evoluciona el coeficiente de difusión a lo largo del tiempo. Dentro de los cursos avanzados que ofrece el instituto, pues también se explica toda la teoría que tiene esta norma, con el fin de conocer cómo evolucionan los hormigones, lo que sería el aging, podíamos obtener coeficientes de difusión a diferentes tiempos y observar cómo evolucionan estos con el tiempo, puesto que cuando ponemos un hormigón en una obra, este tiene una evolución y el coeficiente de difusión que se ha estudiado a 28 días no va a ser el coeficiente de difusión que se obtenga dentro de un año. Entonces, esa evolución también nos permite saber cómo se comporta nuestro hormigón a largo plazo. Una vez que tenemos la probeta, que ha estado curando en cámara húmeda 28 días, pues procedemos a hacer el montaje. Tenemos la piscina, que es el tubo de PVC, luego le ponemos la silicona y esperamos 24 horas a que la silicona se seque. Posteriormente, ponemos un poco de agua destilada para ver que es un correcto sellado y cuando ya tenemos el correcto sellado, vertimos la disolución de un homolar de cloruro de sodio. El conjunto lo envolvemos bien envuelto en un parafil para evitar las pérdidas de evaporación del agua y el ensayo se realiza en el propio laboratorio, en condiciones de laboratorio. Esa probeta la dejamos ahí en una mesa durante los 90 días de ensayo. Un poco, como vemos aquí, veis que en la mesa hemos puesto los 12 o 14 ensayos de cloruros que tuviésemos en esa ocasión. El ensayo dura 90 días y es importante renovar la disolución mínimo una vez al mes. Y cuando estamos hablando de hormigones de peor calidad, es mejor renovar la disolución de manera quincenal para que la concentración en la superficie sea constante a lo largo de todo el ensayo. Cuanto peor calidad tenga el hormigón, más cloruros van a penetrar a lo largo de los poros del hormigón y por tanto nuestra disolución va a dejar de tener una concentración de 1 molar. Entonces debemos renovarla para que esa concentración sea constante, lo más constante posible a lo largo de los 90 días de ensayo. Muchas veces en hormigones de mala calidad a los 90 días tú haces un análisis de los cloruros de la disolución y no tienes casi cloruros. Se te han ido todos a lo largo de la probeta. Al final del periodo del ensayo y hasta dos horas después de retirar el dispositivo vamos a empezar a hacer el perfil de cloruros. Para ello, como os comentaba, retiramos la disolución, retiramos el PVC, secamos con cuidado la superficie y comenzamos y extraemos, como veis aquí, el testigo de la parte central. Como hemos puesto silicona, pues tenemos que extraerlo de la parte que no tenga silicona y de la parte más central que podamos para que haya una uniformidad en la penetración de cloruros. Un mínimo de 8 puntos, de 8 diferentes espesores y intentar extraer 5 gramos de cada uno de ese espesor. La norma europea marca diferentes espesores o diferentes profundidades de espesor en función del tipo de hormigón y la relación agua-cemento. Por ejemplo, para un hormigón por lampuro, un cemento tipo 1, en función de la relación agua-cemento, establece diferentes profundidades de trabajo de extracción de cloruros. Eso es básicamente porque a mayores relaciones agua-cemento es posible, bueno, es posible, seguro que la calidad del hormigón es inferior, la penetración de cloruros va a ser muchísimo mayor y por lo tanto es necesario evaluar un perfil con profundidades muchísimo mayores. Y también, pues establece esos tipos de perfiles para hormigones con humo de sílice y ceniza volante. Vale, las muestras extraídas en la probeta, o sea, se van... Bueno, voy a poner primero el vídeo, es un poco largo, voy a intentar pasarlo un poco... Al principio es un poco... para que veáis cómo extraemos esos perfiles. Lo primero es que donde vamos a moler esa parte de perfiles que estamos extrañando en las profundidades, tenemos que hacer primero un limpiado con arena, como si quizás no se haya normalizado, pero vale cualquier tipo de arena, del recipiente donde vamos a moler esas muestras para que no haya una contaminación de unas muestras a otras. Una vez que acabemos de usar una muestra que corresponde a un determinado punto del perfil, se pasa arena y se limpia todo bien en toda la superficie del recipiente antes de volver a moler la siguiente muestra. Como veréis, ya hemos preparado el vestuito donde van a ir nuestros perfiles de cloros a diferentes profundidades. Vale, vamos a ir pasando porque esto dura un montón. Una vez que tenemos el testigo, que lo hemos extraído de la parte central de la probeta de hormigón, lo vamos a poner en este torno. Bueno, este torno es muy antiguo, pero va muy bien. En el mercado hay tornos muchísimo más sencillos. La verdad es que iba a conseguiros una foto, pero no la he encontrado y que son muchísimo más fáciles de manejar. Aquí hay acoplada, simplemente un taladro con la parte de lija para ir moliendo. Bueno, aquí es que tarda mucho en acoplar. Vamos a pasar un poco. Vale, ponemos el testigo. Y empezamos, a ver. Bueno, lo está acoplando. Con las máquinas estas un poco más modernas no creo que se tarde tanto, la verdad. Ponemos el recipiente para extraer la primera capa del perfil. Y empezamos a... Tenemos que extraer, hemos dicho, un mínimo de 5 gramos por cada uno de los puntos del perfil. Ahí veis cómo va cayendo. Un poco para que os hagáis la idea de que esto yo creo que es la parte más crítica o más complicada del proceso. Y ahí lo muele para meterlo pues en el frasco correspondiente. Para luego el posterior análisis de cloruro, ¿no? Que quedaría pues en estos frasquitos que hemos comentado. Lo que obtendríamos después del análisis que en este caso se hace por potenciometría del análisis de cloruros totales, en este caso también, sería una gráfica donde representamos cloruros frente a distancia, donde el cero es la superficie de nuestra probeta y nos va a venir marcada por la concentración superficial. Este perfil se ajusta a la función error para obtener el coeficiente de difusión en estado no estacionario y las concentraciones superficiales. Uno de los puntos clave un poco también es obtener un programa para que haga este ajuste porque está aquí la función de error que no siempre es fácil introducirla en algunos programas. Yo lo hago con Origin y si cualquiera de vosotros tenéis Origin y tenéis algún problema para introducir la ecuación, me mandáis un email y yo os enseño a introducir la ecuación para hacer el ajuste en Origin. Yo no lo sé hacer en Excel, hay gente que sí que lo hace, pero yo no lo hago. Prefiero el Origin, es una herramienta para mí muchísimo más sencilla. Y luego hay otros elementos matemáticos, otros programas matemáticos que son capaces de hacer estas regresiones con muchísima más facilidad que el Origin o el Excel. La ecuación contempla la concentración de cloruros para cada distancia, la concentración superficial que va a ser una de nuestras incógnitas, la concentración inicial en cloruros, las diferentes distancias, el coeficiente de difusión que será la otra incógnita de nuestra ecuación, el tiempo de exposición en segundos que tendríamos que pasar los 90 días de ensayo a segundos y por último la ecuación de error. Tener cuidado con las unidades, sobre todo en el caso de los coeficientes de difusión que unas veces los damos en centímetros cuadrados segundos y otras veces en metros cuadrados segundos. Eso es importante a la hora de los ajustes, más que nada para que todas las ecuaciones encajen. Uno de los temas también bastante importantes y creo que una de las mayores discusiones en Europa para la norma europea es el propio ajuste. ¿Qué puntos vamos a tener en cuenta? La norma europea descarta en todos los casos el primer punto. Este primer punto normal algunas veces es un poco más bajo que el segundo. Cuando se sacan testigos que no son ensayos puede ser debido al lavado o a problemas de lixiviación y en el caso de estos ensayos por el problema piel que presentan los hormigones o morteros. En algunas ocasiones este punto sí que está por encima y describe bien el ajuste de la ecuación pero algunas veces es muy similar o está por debajo. Entonces se ha optado porque el primer punto se excluye en cualquier caso de la curva de ajuste. Respecto a los puntos finales descartamos los puntos finales sí son inferiores a la concentración inicial más 0,015% en cloruros totales. Esta concentración inicial corresponde a la concentración de cloruros de nuestro mortero o hormigón que si no queremos hacer o no conocemos cuál es la concentración inicial que tiene el hormigón o mortero que normalmente son bajísimas podemos descartarlo y entonces decir que no tomamos los últimos puntos sí la concentración es inferior a 0,015%. Como este punto era aproximadamente 0 y por tanto es inferior a ese 0,015 también se descarta del ajuste y por tanto sólo se tienen en cuenta los puntos intermedios. Pero repito que los últimos serían sí son inferiores a 0,015 y no como el primero que se excluye en todos los casos. ¿Vale? Y sería pues una decisión propia. Aparte de los resultados de concentración superficial y coeficiente de difusión en estado no estacionario que sería la respuesta a ajustar estos datos a la función de error también tenemos que dar el ajuste el R cuadrado de esta función de error para saber que hemos tenido un correcto ajuste dependiendo de los R cuadrados si son inferiores a 0,95 a 0,94 el ajuste no sería excesivamente bueno y eso también habría que tenerlo en cuenta. Aparte de que estos ensayos habría que hacerlo por duplicado o triplicado para tener una estadística y poder tener unas desviaciones estándar que también están contempladas en la norma europea. aparte la norma europea muestra un ejemplo ellos llaman un ejemplo de calibrado que podemos utilizar en nuestra hoja Excel de hoja de Origin o en nuestro programa matemático para comprobar que estamos haciendo un ajuste bueno de todos nuestros datos es decir es un ejemplo nosotros metemos nuestros datos experimentales decimos que el primer valor no lo vamos a aceptar que el último valor en este caso se acepta y hacemos todo el cálculo para obtener las concentraciones superficiales y los coeficientes de difusión en estado no estacionario con nuestro R cuadrado del ajuste bueno y el número de puntos que hemos tenido en cuenta que eso bueno es obvio y se obtiene de la propia gráfica entonces si metemos estos datos en nuestra tabla o sea en nuestra tabla en nuestra hoja o en nuestro programa y comprobamos que los resultados son iguales pues es una manera de calibrar que vamos a hacer bien los ajustes yo en Excel no lo sé pero en Origin pues hay que meter la ecuación te tienes que decir que haga una serie de interacciones entonces comprobar mediante un ejemplo que eso lo has introducido bien pues es una herramienta muy importante y posteriormente pues en el informe tendríamos que describir el número de muestras posteriormente como en el caso de la carbonatación el tipo de hormigón ensayado si conocemos sus características las especificaciones del método de ensayo bueno el tiempo de ensayo está regulado a 90 días y no debe cambiarse las concentraciones iniciales y finales de la disolución de cloruro también tienen que ser medidas no tanto las iniciales porque tenemos en cuenta que todo el mundo sabe hacer una disolución uno molar y que por tanto lo va a realizar bien pero si es importante conocer la concentración final de la disolución de cloruros para comprobar que no hemos tenido lo que os comentaba anteriormente que se han migrado todos los cloruros a lo largo de la probeta y nos hemos quedado sin disolución y por tanto durante un periodo de tiempo esa probeta no ha estado en contacto con una disolución de uno molar de cloro de sodio entonces es importante estas concentraciones finales de la disolución o si no se quiere pues medirla renovarla con mucho cada periodo corto para verificar que esa disolución es siempre correcta es necesario dar la gráfica con el perfil no podemos dar solo el resultado final la gráfica de perfil donde se incluyen todos los puntos del perfil los que hemos utilizado y los que no hemos utilizado y finalmente el ajuste donde ya vamos a ver donde ya el usuario final del informe va a ver que datos han utilizado que puntos han utilizado que puntos han descartado y va a ver ya los resultados de la concentración superficial y de los coeficientes de difusión en estado no estacionario junto con el R cuadrado y todas las deviaciones que hayamos tenido pues en el ensayo y estos resultados pues sí que nos van a permitir introducir sobre todo las coeficientes de difusión en estado no estacionario en modelos de vida útil como puede ser la EHE donde sí se tienen en cuenta ya algunos valores de coeficiente de difusión pero que son de hormigones muy concretos y que no son de tus propios hormigones entonces yo creo que merece la pena hacerlo sobre tus hormigones para tener un valor real de la muestra que tienes que vas a poner en obra o que estás ensayando en ese momento posteriormente tendríamos ensayos acelerados de cloruros en este caso vamos a tener dos ensayos diferentes de cloruros el primero es una norma española y se le conoce como el método multirégimen en este caso lo que vamos a obtener son coeficientes en estado estacionario y no estacionario y el ensayo consiste básicamente vamos a introducir en el centro de de la tenemos un dispositivo que es esta celda que ahora vamos a ir viendo poco a poco y en el interior vamos a meter una rodaja de aproximadamente dos centímetros de espesor y como estamos hablando de diámetros de la rodaja de siete y medio de siete coma cinco centímetros de diámetro vale esto es una celda ya hecha y entonces pues no podemos jugar con diferentes dimensiones vamos a introducir aquí la el hormigón de mortero o el mortero y vamos a introducir una disolución de cloro de sodio en uno de los lados y en otro de agua destilada y lo que vamos a hacer esforzar o acelerar el paso de cloruros a través de una corriente eléctrica vamos a darle doce voltios y entonces vamos a tener que en el polo vamos a tener en el polo negativo los cloruros y en el polo positivo el agua destilada el polo positivo va a atraer a esos cloruros que van y se va a acelerar por tanto su paso a través de los polos del hormigón de un lado a otro en este lado inicialmente teníamos agua destilada van a empezar a pasar los cloruros hasta este lado de la celda y mediante conductividad vamos a detectar ese paso de cloruros para posteriormente mediante unas ecuaciones obtener el coeficiente de difusión para ello pues tenemos todos estos aparatos que necesitamos y reactivos otra vez necesitamos una disolución de cloro de sodio uno molar porque vamos a trabajar con las mismas concentraciones y a diferencia de otros ensayos cuyo que por ejemplo en el ensayo natural era suficiente con que la probeta estuviese curada en cámara húmeda o estuviese un tiempo antes del ensayo en cámara húmeda en este caso es necesario la saturación a vacío como va a ser algo acelerado necesitamos que los poros del hormigón o del mortero de nuestra loncha que introducimos estén previamente saturados de agua y por tanto necesitamos un recipiente hermético para vacío y una bomba de vacío aparte necesitamos la celda de migración y un cátodo y un ánodo que en este caso pues son unos aceros corrugados no es rejilla de acero apropiada para la aquí bueno no sé por qué aquí en la norma pero bueno en este caso estamos utilizando los diferentes un par de aceros uno cátodo y otro ánodo la balanza de precisión también porque vamos a medir la cantidad de agua destilada y de cloruros que vamos a introducir en las diferentes celdas la fuente para suministrar los 12 voltios el conductivímetro un voltímetro y los cables vamos a ir poco a poco como os mostraba aquí esto es una es un desecador donde vamos a meter las probetas para hacer el vacío aquí está la celda que aquí podéis verla separada en las dos diferentes unidades lleva unas juntas para hacer vacío bien con la rodaja de hormigón o de mortero y por tanto que no perdamos disolución de las dos celdas y los electrodos que van a actuar de cátodo y ánodo que simplemente van a ser unos aceros corrugados tenemos un conductivímetro que puede ser pues cualquiera de cualquier tipo de marca un conductivímetro comercial y la fuente y aquí el montaje completo que ahora vamos a ir paso por paso y bueno un voltímetro un voltímetro normal preferiblemente de baja impedancia para que no tengamos problemas o sea un buen voltímetro el primer procedimiento que haríamos es coger la loncha que ya os he comentado de 7,5 x 2 cm de espesor y la vamos a meter vamos a hacer un preacondicionamiento de la probeta para ello metemos la probeta dentro de la del recipiente de vacío y va a estar tres horas a vacío a una presión aproximada de un milímetro de mercurio para extraer el aire del interior de los poros este proceso lo que va a hacer es extraer el aire del interior de los poros luego vamos a introducir en el desecador agua destilada hasta que cubra las probetas y vamos a tenerle una hora más de vacío porque ahora lo que vamos a hacer es que el agua se va a introducir en esos poros de los que habíamos extraído anteriormente el aire y con eso nos aseguramos que nuestra probeta está completamente saturada la norma indica que hay que hacer una medida que vamos a necesitar para las ecuaciones de la probeta en dos posiciones perpendiculares es decir necesitamos conocer que esos siete y medio centímetros pues no son siete coma cuarenta y tres o siete coma cincuenta y dos yo bueno yo creo no es mejor hacerlo posteriormente ¿por qué? porque al poner la junta alrededor de la loncha el área de la rodaja no es toda el área de paso la junta hace que se pierda una parte de área de paso que viene muy definida posteriormente por una zona que se queda amarillenta porque parte de los electrodos se corroen al tener una zona cloro de sodio entonces la parte que queda rojiza o amarillenta es la zona real de paso y esa va a ser nuestro diámetro de paso y el diámetro que vamos a medir en las dos posiciones perpendiculares el montaje pues el montaje tenemos las dos celdas que estas pues hay que hay que comprarlas bueno se pueden hacer caseras pero es bastante complicado en este caso pues tenemos un sitio un taller que nos mecaniza estas estas celdas se va a meter la rodaja viene enganchada con sus juntas tiene cuatro tornillos que vamos a tener que ir enroscando de manera en equis para que no haya para que no se rompa la celda bueno aquí no están los tornillos pero tendríamos así la celda no se si no se si puedo abrirla si es fina veis esta es la rodaja vamos a meterla junto aquí se metería así no se si lo veis y se volvería a meter la otra junta para cerrar la celda meteríamos los tornillos y cerraríamos la celda posteriormente pondríamos en una de la la celda se tiene que pesar vacía bueno vacía sin ningún tipo de disolución en el interior de los dos de los dos recipientes laterales que vamos a luego vamos a rellenar uno de los laterales es indiferente uno de los laterales con agua destilada vamos a volver a pesar esa diferencia de pesada nos va a decir cuánto volumen hemos introducido real vamos a meter en el otro lado el cloro de sodio uno molar y vamos a volver a pesar para volver a saber el volumen de cloro de sodio que hemos introducido posteriormente pondríamos el ánodo y el cátodo da lo mismo donde pongamos el agua y donde pongamos el cloro de sodio pero es importante que lo que atraiga lo que atraiga la parte positiva tiene que estar en el agua destilada el cloruro es negativo y se tiene que sentir atraído por la parte positiva yo no sé no me lo sé de memoria es un simple razonamiento donde pongas el cloro de sodio en el otro lado tienes que poner el polo positivo y donde el cloro de sodio el polo negativo con la fuente enciendes la fuente y 12 voltios vale aquí pues el catolito es el polo negativo que es donde se pone el cloro de sodio y el anolito el polo positivo tenemos el volumen del catolito y del anolito es decir del agua destilada y del cloro de sodio que hemos obtenido mediante pesada pues teniendo en cuenta que la densidad es la densidad del agua posteriormente aplicamos 12 voltios y vamos a registrar la conductividad y la temperatura en el anolito es decir donde teníamos el agua destilada el cloruro va a penetrar a lo largo de la probeta y va a empezar a llegar a la parte de agua destilada y ella lo que va a hacer es aumentar la conductividad vale para el procedimiento para medir la conductividad es mejor apagar la celda es decir vamos a medir bueno primero sí vamos a medir la conductividad con los 12 voltios apagados la primera medida habrá que hacerla en torno una o dos horas después de haber encendido la celda que será nuestro primer punto referencia donde la conductividad pues tiene que ser bajísima porque tenemos agua destilada y a medida que vamos haciendo las medidas en este caso se pueden monitorizar y si se hacen de manera manual pues habrá que hacer una medida al día y vamos a empezar a contemplar tres diferentes fases una fase donde tenemos agua destilada los cloruros aún no han llegado están penetrando a través del hormigón una segunda fase donde esos cloruros se están introduciendo han pasado ya el hormigón y están llegando a la disolución de agua destilada que vamos a llamar estado estacionario y una tercera etapa donde ya todos los cloruros han pasado y por tanto la conductividad no va a variar cuando ya tenemos dos o tres puntos donde la conductividad donde la conductividad no va a variar damos por finalizado el ensayo aparte de la conductividad también vamos a medir con ayuda de un voltímetro y en este caso con la fuente encendida la diferencia de voltaje entre la rodaja para ello vamos a meter por estos dos agujeritos de la celda unos cables que van a ir conectados al voltímetro estos cables deben estar lo más cerca posible de la rodaja para establecer cuál es la caída ómnica entre a lo largo de esa de esa rodaja entonces metemos los cables e intentamos de una manera que nos sea lo más fácil posible llegar a tocar la rodaja para conocer también ese voltaje por tanto con la fuente encendida mediríamos ese voltaje apagaríamos la fuente dejaríamos a lo mejor diez minutos para que el conjunto se estabilice y ya mediríamos la conductividad aquí veis bueno la conductividad se introduce metiendo la sonda en la parte que habíamos dicho de agua destilada es importante también yo creo que esta sonda lo tiene pero si no medir la temperatura la conductividad es muy muy dependiente de la temperatura y luego la vamos a tener que llevar toda a una temperatura referencia así que necesitamos saber la conductividad y la temperatura de la disolución y obtendríamos pues una tabla similar a esta donde pues tenemos el tiempo las horas a las que hemos ido midiendo los segundos bueno esto es una cuestión de unidades no hace falta el voltaje efectivo llamamos voltaje efectivo a ese voltaje que os hemos comentado hace poco que hemos medido con el voltímetro donde los pines exteriores de los cables deben estar lo más próximos a la probeta interior a la rodaja interior la conductividad del anolito y esa temperatura como veis algunas veces pues está a 20 grados y algunas veces pues se nos dispara 23,4 a lo mejor era verano esto es una tabla bueno esto es una tabla para tener todos los resultados pero vamos viendo que lo primero que vamos a hacer es que todas las conductividades las vamos a llevar a 25 grados para ello pues vamos a hacer vamos a utilizar esta ecuación que es una ecuación bastante sencilla donde se ponen las conductividades obtenidas a la temperatura y a qué temperaturas se obtuvieron y ya se hace una uniformidad de conductividades a 25 grados esa conductividad es la que se va a mostrar se muestra en esta gráfica en función del tiempo vamos a tomar el estado estacionario es decir vamos a descartar esto es un poco subjetivo pero bueno todo el mundo sabe más o menos cuál es el estado estacionario son esos puntos que te van a dar una recta con un mayor R cuadrado con un mayor R cuadrado entonces descartamos por ejemplo yo creo que se han descartado estos tres puntos y también se ha descartado este final donde ya tenemos una concentración de cloruros muy estable tenemos este estado estacionario vamos a hacer una regresión lineal y vamos a obtener la pendiente de la recta aquí ya está vale aquí ya está la ecuación que vamos a utilizar para la difusión para la difusión en estado estacionario igual que anteriormente os decía que no hay ninguna relación entre carbonatación acelerada y carbonatación en condiciones naturales sí que la hay para cloruros parece que la corrosión por cloruros es algo más generalizado o algo más problemático la carbonatación es mucho más lenta tiene periodos de propagación y la gente la tiene pues quizá un poco más olvidada pero la corrosión por cloruros al ser tan tan importante y tan drástica está mucho más estudiada y estas ecuaciones que ya están en la norma y que forman parte pues de un estudio en el departamento con Marta Castellote y Carmen Andrade con las doctoras Marta Castellote y Mari Carmen Andrade pues ha dado lugar a que sí que exista una correlación entre los métodos naturales y los métodos acelerados y que los métodos acelerados por cloruros nos den coeficientes de difusión que sí se pueden introducir en los modelos de vida útil y que sí que son comparables con los coeficientes de difusión por métodos naturales entonces en este caso esta sería la ecuación que sale de un montón de investigación y de numerosos papers donde se puede obtener primero el coeficiente en estado estacionario donde pues la A sería esta pendiente que os comentaba de la recta que viene de la conductividad frente al tiempo la R bueno que es el constante de los gases la T que es una temperatura media L que es el espesor de la probeta Z que es la valencia del ión cloruro la S que es esta famosa superficie de la probeta que acordaros que tenemos que medir a posteriori del ensayo puesto que esas juntas van a hacer que el diámetro de nuestra de nuestra probeta no sea no sea todo el que tiene nuestra probeta sino que perdimos perdemos parte por las por las juntas tenemos la concentración inicial del catolito que sabemos que es uno molar y el coeficiente de actividades y por último esta y por último bueno aquí yo voy poniendo esto es simplemente un esquema cada uno se puede hacer el esquema que quiera en su hoja Excel donde el área superficial pues es pi R cuadrado y donde se calcula el voltaje efectivo que aquí no se ve bien calculado pero el voltaje efectivo que sería una media un promedio de los voltajes medidos en la parte de la zona estacionaria esta sería la zona inicial y esta sería la zona estacionaria para en el caso del voltaje efectivo para la difusión en estado estacionario utilizaríamos el voltaje efectivo de la zona estacionaria si ponemos todo esto en nuestra propia tabla Excel o nuestra calculadora obtendríamos el coeficiente de difusión en estado estacionario y posteriormente tendríamos que calcular el coeficiente de difusión en estado no estacionario que vendría dado por estas ecuaciones donde en este caso el promedio de voltaje efectivo sería el obtenido por los voltajes efectivos que hemos calculado que hemos obtenido antes de llegar al estado estacionario es decir en esta zona y el tiempo de paso que también lo necesitamos sería el obtenido cuando esta recta obtenido mediante el corte de esta recta con el eje X todo eso se pone en la ecuación que es muy hay mucho hay muchas parámetros pero todos son muy sencillos y nos daría finalmente un coeficiente de difusión en estado no estacionario una vez calculados ambos parámetros pues ya solo nos quedaría hacer el informe donde volvemos a describir las muestras el tipo de hormigón especificamos el método de ensayo y tenemos que introducir todos los valores de medidas realizados aunque sean un anejo de voltajes de conductividad de temperaturas y finalmente los valores de coeficiente que hemos obtenido tanto coeficiente en estado estacionario como coeficiente en estado no estacionario y todas las desviaciones que pudieran surgir a lo largo del ensayo el siguiente ensayo acelerado de cloruros es un punto aún más respecto a los otros ensayos puesto que aparte de tener en cuenta el coeficiente de difusión en estado no estacionario al introducirle una barra en la probeta de hormigón vamos a poder estudiar también la corrosión de esa barra por lo tanto a través del estudio de la corrosión de esa barra vamos a ser capaces de estudiar el coeficiente de difusión también vamos a evaluar la concentración crítica de cloruros que va a dar lugar a la despasivación de nuestra barra y si queremos también podemos evaluar el progreso de la corrosión de armadura o sea vamos a tener el tiempo de iniciación de la corrosión y aparte vamos a evaluar el tiempo de propagación de la corrosión este caso se basa también la manera de acelerar el paso de cloruros es similar al del otro al del otro ensayo que es a través de la aplicación de 12 voltios de un voltaje que va a hacer que esta malla que va a ser nuestra malla positiva va a atraer a los cloruros negativos y va a hacer que pasen a través de esta a través de la probeta mucho más rápidamente la primera parte describirá el fenómeno de difusión y la segunda parte el proceso de corrosión la probeta es esto vamos a ver aquí bueno esto es mejor ni ver esto pero bueno vamos a ver vamos a necesitar bueno la probeta con el acero embebido ahora vamos a ver cómo tenemos que decapar o preparar el acero y preparar la probeta en sí para obtener esta probeta con el acero embebido necesitamos también otra vez un tubo de PVC que en este caso pues tiene un diámetro inferior porque estamos trabajando con probetas inferiores también se puede hacer una probeta de 15x15x15 eso se puede trabajar con cualquier tipo de dimensión vamos a tener aquí este el polo negativo que va a ser de cobre porque en este caso vamos a trabajar aparte de una disolución de cloruro de 1 molar vamos a trabajar también con una disolución de cobre sulfato de cobre para poder mantener una disolución tampón con un pH constante a lo largo de todo el ensayo vimos que cuando no trabajábamos con disoluciones tampón en este caso teníamos un problema de atracción no solo de cloruro sino de OH y entonces las disoluciones cambiaban de pH y afectaba al proceso de penetración de los cloruros por eso aparte de la disolución de cloruro se trabaja con esta disolución de cobre que podéis ver en la norma yo creo que aquí lo he puesto a ver si la disolución mira de cloruro sódico y cúprico en la norma yo creo que pone exactamente cómo realizarla en el caso que aquí no se ve de la parte de abajo vamos a poner un spontex para que nos permita el contacto entre el sólido el hormigón y la malla y al final todo esto son técnicas electroquímicas y cuando trabajábamos con sólidos que no con líquidos necesitamos un producto que nos permita el contacto entre los dos sólidos y en este caso sí que trabajamos con una malla normal de acero inox en la parte de abajo porque si trabajásemos con esto en la parte superior debido a la disolución se nos desaría la malla y entonces no se puede trabajar o sea que en este caso tiene que ser de cobre y en el caso de la parte de abajo sí que puede ser de acero inox para que el spontex tenga contacto continuo con la probeta debe de estar siempre mojada aquí solo me han traído este trocito pero normalmente lo que hacemos es ponemos esta rejilla entonces se pone el spontex se dobla un poco y se pone un poco de agua en este en este tupper en este recipiente de plástico para que que no toque sin que toque a la probeta aproximadamente medio dedo pero que sí que permita que el spontex esté continuamente tomando agua por capilaridad para que esté continuamente mojado pondríamos encima lo voy a poner aquí para que lo veáis pondríamos encima la malla encima nuestro nuestra probeta con el pond con la con la piscina y realizaríamos el ensayo entonces necesitamos todo esto necesitamos necesitamos también por supuesto la disolución la disolución que hemos hablado de cloruro cúprico la fuente los cables y el voltímetro que bueno son muchos muchos productos y muchos materiales pero todos están bastante disponibles para la preparación de la probeta necesitamos primero veis que el acero está necesitamos decaparlo y también necesitamos conocer las velocidades de corrosión están referidas a un área se dan en microamperios centímetro cuadrado y es necesario saber el área que está en contacto con el área del acero que está en contacto con la probeta entonces para ello ahora vamos a ver cómo vamos definiendo esas áreas bueno se corta el acero con una longitud definida que debe ser unos centímetros superior a la probeta tiene que salir un poco porque tenemos que hacer contacto con él y hay que intentar por todos los medios que no toque o sea que esté que haya un pequeño recubrimiento entre acero y superficie es decir que el acero no salga por la otra zona ni tampoco parezca que haga intención que no lo toque para decapar la barra se va a introducir en una disolución vais a ver bueno primero tenemos aquí la barra que hemos medido la vamos a introducir en una disolución decapante la podemos mantener ahí durante un periodo de 5 o 10 minutos pero si esto lo metemos dentro de un ultrasonido pues en 5 en un minuto o 2 ya tenemos la barra completamente limpia se ve como la parte de óxido o la suciedad se va se va eliminando de la superficie se lava con un poco de agua algunas veces la metemos en un poco de alcohol para que se seque o si no con ayuda de un secador pero para que no quede ningún resto de agua en la superficie del acero que induzca el inicio de la corrosión sino que tienen que estar totalmente limpios y secos posteriormente se delimita la superficie de ataque que normalmente está en 3-4 centímetros lo hacemos mediante una cinta aislante y definimos pues esta sería nuestra superficie en contacto bueno que puede ser de 6 centímetros o de algo yo creo que algo menos sobre todo si estamos utilizando este tipo de probetas de 7x7x7 la superficie la interfase para evitar corrosión debe estar delimitada con esa cinta aislante y muy bien puesta para evitar corrosión por cravis corrosión por diferencia de aireación y finalmente una parte de acero que no tenga una parte de acero que no tenga esa cinta donde vamos a hacer contacto para hacer las medidas de velocidad de potencial y de velocidad de corrosión no he puesto ninguna foto para de cómo hacer el montaje pero bueno se puede coger mediante un pie se puede coger el acero con un pie y ponerlo al lado del molde para que quede lo más centrado posible mantener siempre un centímetro que no caiga para abajo sino se puede hacer también mediante un tipo de rejilla similar a la que teníamos aquí donde lo enganchamos a un ladito y la rejilla la ponemos sobre el molde y entonces nos queda el acero pues durante un tiempo no sé dos o tres horas enganchado para permitir al hormigón que frague o al mortero que frague y el acero quede ya definido en un solo punto una vez que tenemos ya la probeta de mortero hormigón es importante conocer la distancia entre acero y superficie la superficie en este caso da lo mismo la cara que sea todas las caras son similares decidimos en cual de ellas vamos a poner la piscina vamos a poner el tubo de PVC y miramos el diámetro el espesor que va a ser luego en realidad va a ser el espesor de nuestro experimento si estamos en una obra y trabajamos con más o menores recubrimientos pues podemos hacer que este acero se encuentre más arriba o más abajo en función de las necesidades las medidas de la medida de la distancia entre electrodos también necesitamos conocerla va a ser de 7 centímetros para esta probeta para esta probeta es constante bueno es de 7 centímetros para el caso de 15 por 15 por 15 pues sería 15 centímetros es distancia entre ambos electrodos y la diferencia de la potencia que eso sí va a ser homogéneo para todos los ensayos de 12 voltios ponemos el tubo de plástico como hemos explicado no sé dónde se ve el tubo de plástico ponemos la malla de no hacemos todo el montaje la malla de acero el 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 la malla de acero inoxidable ponemos la rejilla esta malla iría por detrás de la rejilla para estar en contacto con el agua destilada y estar siempre mojada pondríamos la malla también de cobre y ya conectaríamos con la fuente teniendo en cuenta que el polo positivo iría en la parte de abajo que es la malla de acero inox y el polo negativo en la parte de arriba que es la lámina de cobre de un espesor de 1 o 3 milímetros milímetros el ensayo tiene que ser un mínimo de dos probetas la norma solo marca el inicio tener en cuenta para tener en cuenta el la difusión del cloruro y el inicio de la corrosión si se quiere se puede yo he introducido como estudiar esa propagación de la corrosión lo que pasa es que para cuantificar esa propagación de la corrosión tenemos que medir velocidad de corrosión y para eso lo tenemos que hacer mediante un potencio estato y excesivamente caro puede ser que puede ser excesivamente caro para hacer un ensayo por tanto eso no se contempló o eso no se exigía en la norma el montaje final quedaría así este es el espontes la malla la rejilla y el agua que no debe tocar la malla de acero este sería el esquema final lo primero que se hace es conocer la resistencia eléctrica inicial voltaje bueno aquí pones de 10 voltios pero sería de 12 voltios y calcularíamos con ayuda de un voltímetro la intensidad que circula durante los tres primeros minutos en los que hemos aplicado la fuente conociendo el voltaje y la intensidad lo que tenemos ya sería la resistencia eléctrica inicial que nos da una idea de la resistencia eléctrica del hormigón hay que sumarle un 20% puesto que al tener armadura tenemos una pérdida de resistencia eléctrica entonces pues ya tendríamos inicialmente la resistencia eléctrica del hormigón posteriormente lo que haríamos de manera rutinaria es la fuente quedaría conectada y cada día llegaríamos por la mañana al laboratorio apagaríamos la fuente y en este caso sí que es importante esperar en torno una a dos horas antes de realizar la medida aquí tenemos una barra de acero y estamos metiendo un voltaje si no esperamos esos dos minutos a que nuestro sistema se estabilice los potenciales van a ser diferentes porque al meter esa corriente estás afectando directamente al potencial de la barra entonces para conocer exactamente el potencial de corrosión a circuito abierto el sistema debe estar estable durante dos minutos sin corriente sin que le esté pasando ningún tipo de corriente si vemos que para medir este potencial de corrosión necesitamos un electrodo de referencia los que se utilizan principalmente en el laboratorio son plata cloro de plata introduciríamos el electrodo de referencia como veis aquí este es el electrodo de referencia dentro de la disolución y con el otro lado una de las partes del voltímetro iría conectado al electrodo de referencia y la otra parte iría conectada a la barra la barra en este caso trabaja como working así que se conecta al cable rojo y el cable negro se conocería al electrodo de referencia es importante porque tenemos que obtener vamos a obtener valores vamos a pasar del positivo al negativo y vamos a parar el ensayo cuando estemos en menos 300 milivoltios o sea en menos 300 no en 300 o sea que aquí los signos son muy importantes entonces si al conectar el voltímetro como os he dicho el electrodo de referencia polo negativo el working polo positivo si vemos que el voltaje no es estable tendríamos que esperar un par de horas bueno de horas un par de minutos o una hora más si es estable tomamos ya ese valor y lo empezamos a representar en este gráfico donde vamos a ver cómo evoluciona el potencial de corrosión frente al electrodo de plata clouro de plata vamos a ver cómo evoluciona pasa de valores más positivos a valores más negativos cuando alcanzamos menos 350 milivoltios respecto al electrodo de plata clouro de plata entonces el ensayo ha acabado porque a partir de esos potenciales se ha iniciado la corrosión en nuestro acero es decir ya han llegado los cloruros necesarios para iniciar el periodo de iniciación de la corrosión el ensayo finaliza y tenemos un tiempo de ensayo una de las probetas y vamos a decidir evaluar por un lado la concentración crítica de clouros del coeficiente de difusión y por el otro el tiempo de propagación de la corrosión vamos a tomar una de las probetas la vamos a romper con ayuda de un martillo y un cincel en dos caras vamos a coger el acero y vamos a observar si hay corrosión o si hay picaduras y la vamos a fotografiar y en la otra parte lo que vamos a hacer es rociar con nitrato de plata para observar el frente de carbonatación o el frente de cloruros luego puedo pasarlo la zona que tiene cloruros se tiñe en un color más violeta que la zona que no tiene cloruros y lo que tenemos que observar es que toda la zona antes del acero le han llegado los cloruros si aquí estaba la piscina vemos que todos los cloruros han penetrado porque toda esta zona está morada y que se ha iniciado el periodo de corrosión porque empezamos a detectar las primeras picaduras si tenemos otra zona si la parte de abajo también está más morada pues es que nos hemos pasado en el ensayo porque ya no solo han llegado la concentración crítica sino que ya han pasado un poco más del acero por tanto el momento crítico cuando ya veamos que los potenciales de corrosión están muy próximos a menos 300 pues en vez de una medida al día sería recomendable hacer dos o tres medidas al día y lo que no sería recomendable es que de todo el fin que sea un viernes y el sábado y el domingo no midamos porque nos vamos a pasar y entonces no vamos a poder luego obtendríamos de aquí de la parte de la cuna del acero una muestra de hormigón o de mortero y la analizaríamos mediante la analizaríamos bueno como os va a explicar David luego para saber la concentración crítica de cloruros veis como aquí se obtiene bueno se muele y se hace una valoración potenciómétrica también bueno es interesante hacer cloruros de la parte de la superficie un poco para evaluar que siempre la superficie ha estado con la misma concentración superficial pero lo importante pues es ver en este caso como para cuando tienes más cemento y las relaciones de agua-cemento son más bajas pues las concentraciones críticas tu hormigón aguanta muchísimo más cloruros antes de la corrosión que otros hormigones con menos cemento el tiempo bueno igual que en el otro caso del multirégimen también existen ecuaciones que relacionan los coeficientes de difusión obtenidos en condiciones naturales con las obtenidas en condiciones aceleradas mediante esta ecuación que también pues proviene de la investigación de todo el grupo de de todo el grupo de investigación al que pertenezco dirigido por Carmen Andrade y es bastante fácil de obtener el tiempo el timelag que es lo que conocemos por timelag sería el tiempo de ensayo que habría que ponerlo en las unidades ¿no? pues pertinentes me parece que en este caso es en segundos para obtener centímetros cuadrados segundo aquí también nos describe qué espesor que sería el espesor que os he comentado anteriormente entre la superficie y el acero y bueno pues la distancia entre electrodos el potencial aplicado que lo conocemos y todas todas las otras variables que son conocidas os muestro un ejemplo que bueno como luego os vamos a dar las presentaciones pues para que os sirva a modo de de ejemplo para que vosotros lo llevéis a cabo en vuestras empresas y podáis vamos podréis verificar que sabéis resolverlo bien y posteriormente el periodo de propagación para el periodo de propagación y para cuantificarlo hay que hacer la velocidad de corrosión yo creo que voy fatal de tiempo ¿no? no sé me estoy vale sí vamos fatal bueno el periodo de corrosión velocidad de corrosión que tenemos que hacer mediante un potencioestato por tanto como os he dicho no se había incluido en la normativa se observa muy bien que cuando se obtienen potenciales de corrosión superior a menos 300 se obtienen velocidades superiores a 0,1 0,2 microamperios centímetro cuadrado también os he puesto la norma para calcular los micrómetros perdidos en el acero en función de la velocidad de corrosión y del tiempo de ensayo aquí no serían años porque el tiempo de ensayo pues espero que no no se debe ir a más de 30 días y para obtener pues un poco las velocidades de corrosión media y los tiempos de propagación y estas pérdidas de sección de la armadura y por último pues todo el informe pues que sería como todos los informes coeficientes de difusión calculados límites de cloruros y resistencia eléctrica inicial y en el momento de espasivación y eso sería todo gracias por vuestra atención ahora gracias